¡Suscríbete! es un cactus mexicano y lo puedes comprar este ya limpio o lo puedes limpiar tu ahorita te voy a enseñar como limpiar el nopal para que lo puedas preparar una taza de tomate una taza de piña, puedes usar piña, mango o cualquier fruta si quieres vamos a hacer un pico de gallo con piña jalapeño o serrano o cualquier chile que le quieras poner cilantro, monchecito el cebollín o la cebolla estos son tres cebollines chiquitos un poco de ajo, vamos a estar un diente de ajo nada más el jugo de limón y la ralladura un sartén caliente y vamos a enseñarte como limpiar el nopal déjame traigo mis ingredientes y ya empezamos a cocinar para el nopal, para limpiarlo lo que vas a hacer es remover el tallo esto no lo tires, lo vuelves a sembrar lo pones en una maceta y lo vamos a tener unos palitos después ahí te lo voy a enseñar en los próximos videos entonces lo que vamos a hacer es removerle todas las espinas estas al rededor no trae muchas pero de todas maneras hay que checarlo bien y vamos a hacer esto así al rededor lo mueves y con el cuchillo así ya con una servilleta así y por los dos lados ya después esto lo puedes usar como fajitas lo puedes usar este cortado, cocido, en cuadritos ahí en mi canal tengo varias recetas de como preparar el nopal tengo fajitas de nopal ensalada de nopal varios videos para que los cheques ya estas a la lista de videos y ahí va a estar ya tienes tu nopal limpio vamos a poner un sartén caliente en la parrilla y vamos a poner un poquito de aceite a alrededor y le vamos a poner sal y pimienta al gusto opcional y lo vamos a poner en el sartén a calentar, a cocinar entonces como quien dice esto lo puedes hacer afuera en el carbón también en la parrilla pero ahorita en este tiempo esta haciendo un calor que no te lo aguantas entonces por ejemplo que hago cosas que puedo hacer en la parrilla las hago adentro en la casa también entonces tienes un sartén ya caliente aquí tu parrilla y lo vamos a cocinar aquí entonces a este le vamos a dar aproximadamente unos 3 o 4 minutos dos de cada lado y luego en este momento vamos a dejar que se cocine eso y vamos a marinar el pescado para el pico de gallo pues ya te la sabes es este tomate cebolla y jalapeño ok muy simple va todo junto esta la puedes hacer en frio o en caliente como quieras si lo quieres hacer este como guarnición caliente sartén a todo o lo puedes hacer en guarnición fría tienes aquí la cebolla y el cebollín vamos a agregar la piña va a ir todo junto ok un poquito de cilantro y este va a ir picadito así sale y pimienta al gusto el jalapeño se lo puedes poner o lo puedes omitir si hay niños no le pones el jalapeño lo dejas sin chile para que lo puedan comer ya que si les gusta pues ya se lo pones pero va a ser opcionado y el ajo igual un diente de ajo picadito rebanadito este también es opcionado se lo quieres poner se lo pones y si no no pasa nada esperamos que esta bien picadito para que se lo puedan comer vamos a agregar vamos a agregar la ralladura de un limon y el jugo sal y pimienta al gusto y vamos a poner un poquito de aceite nada mas de aguacate como es para el pescado como es para el pescado le vamos a poner un poquito de aceite y como te digo va a ser opcional si lo quieres poner esta bien y si no no pasa nada sal y pimienta ya esta tenemos dos locales ya esta da vuelta en este color perfecto y si el jugo lo que voy a hacer es a buscar mi espremiador de limones y regresar pues ya que le pones la ralladura y el jugo de limon ya lo deja reposando esto ya esta y lo que vamos a hacer es sazonar nuestro pescado y lo vamos a cortar a la mitad y como este pescado es firme no se desbarata cuando lo cocinas en la parrilla aguanta mas osea es un pescado firme osea es un pescado firme lo secas bien vamos a poner un poco de aceite igual aceite del que tu quieras puede ser vegetal, de maiz aceite de oliva lo que quieras de coco todo alrededor la ralladura la pimienta al gusto y aqui tambien le vamos a agregar la ralladura de limon agarra el sabor del limon asi y por aca al gusto por los dos lados luego ya lo vamos a cocinar aqui mismo en la parrilla esta entonces ya tienes aqui todos los pan vamos a sacar el nopal y vamos a sellarlo y vamos a sellarlo entonces aqui tienes ya tu grigo caliente lo que vamos a hacer es sellarlo que este bien caliente y este pescado se va a cocinar en aproximadamente tres minutos tres minutos a lo mucho lo vamos a sellar asi y le vamos a dejar que se cocine por tres minutos entonces esta cuando ya que se cambia de color vamos a regresar para darle vuelta y para que veas como va a quedar como sabes cuando ya esta cocinado tu pescado a la mitad va a ir cambiando de color si es lo que quieres quedar en las marcas de la parrilla le vas a dar vuelta del lado contrario le vamos a cambiar de lugar en el que esté mas caliente igual le vas a dar el otro metro y medio que le falta y luego lo vamos a voltear pues ya la vas a dar vuelta igual un minuto y medio de cada lado y vamos a terminar con tequila lo vamos a flamear un poquito de tequila blanco y vamos a poner medio caballito nada mas para flamear esta va a ser opcional perfumesa la mexicana le vamos a poner media onza de tequila la otra media te la puedes tomar ya te regresamos entonces ya lo tienes aquí listo ya esta cocinado nada mas lo vamos a terminar con un caballito medio de tequila lo vas a remover porque además tiene alcohol y lo vamos a flamear que evapore y tequila y ya esta listo para servir entonces lo que vamos a hacer es agarrar otro plato y servir la presentacion va a ser opcional como la quiera servir este aqui le puse un poquito de arroz mexicano el napal abajo como cama ya lo pones ahi y tienes aqui tu pico de gallo puedes poner aqui arriba a un lado como quieras y espero les haya gustado esta presentacion de como preparar el filete de pescado a la mexicana el magi magi en esta ocasión y de antemano gracias por todo no se los olvides suscribirse al canal compartir los videos darle like a la pagina y seguirnos en todas las plataformas y agarrar la campanita de la notificacion para que cada vez que haga un video nuevo seas el primero en verlo y que no te pierdas ninguno entonces poquito no pas puedes ver este pescado ya esta tambien gracias aprovecho viva Mexico